No me voy a la playa de Marbella, no me voy a engrollarme con una bonita sueca. La marbella es contigona, con una roca mentira, con un país en la playa, invitar a la marina. Que tendrá Marbella, que tendrá la costa, de todo el que llega, allí se coloca, 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 que tendrá Marbella, que tendrá la costa, de todo el que llega, allí se coloca, 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 que tendrá Marbella, que tendrá la costa, que todo el que llega, allí se coloca, 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 que tendrá la costa, de todo el que llega, allí se coloca, coloca, coloca. Dame, regálame tu pañuelo y déjame con tu altura para tener un recuerdo. Vivir a ti para ser libre, seguir siendo libre como la luna y el cielo. ¿Acaso no me conoces como soy yo? Soy lleno de mi vida, mi corazón, el día que me enamoré lo entregaré. Ahora me voy cantando, ya no me esperes, no volveré. Dame, regálame tu pañuelo y déjame con tu altura para tener un recuerdo. ¡Arriba! Vive, ya nací para ser libre y seguir siendo libre como la luna y el cielo. Mi pensamiento, la luz entera, volar no puedo porque no tengo nada. Tampoco quiero que duerma en vida, toda la noche porque toda la niña. Dame, regálame tu pañuelo y déjame con tu altura para tener un recuerdo. Vivir a ti para ser libre y seguir siendo libre como la luna y el cielo. ¡Calla, chiquitín! 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 Y andando, y andando, y andando 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 Y andando